¿Ustedes han almorzado? ¿Están felices? No. ¿No han almorzado? No, no han almorzado. ¿Por qué? ¿Qué estaban esperando? Estamos esperando a ustedes. Estamos en el estómago vacío. ¿Están como en el estómago vacío? Ah, ¿estaban esperando el sabor del tío? ¿Sí? ¿Y ustedes están seguras que quieren probar mi comida? Sí. ¿Ustedes creen que yo cocino rico o no? Sí. ¿O es puro floro? No. ¿Quién cocina mejor? ¿El Chef Gastón o el tío Richard Swing? Sí. ¿Quién cocina mejor? ¿Ese Rodrigo Fernandini que dice buenazo? ¿O el tío Richard Swing? ¿Qué dice Carita Feliz? ¿Quién? ¿Quién es el mejor cocinero del Perú? ¡Tío! 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 ¡Que fregaron todos! Soy el mejor Chef. Soy el Chef Swing. Ahí también cuesta. Gano con 100%. ¡Tío! 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 ¿Sabes que nos hemos olvidado el cabello de ángel para la sopa? Sí, aunque no quiero. ¿Lo quiere? ¿Seguro? ¿No? ¿Nada? Te doy tu propina. No. ¿No quiere su cabello de ángel? Aquí está con su... El hijito. No, no le vamos a rentar nada, hijito. Vamos a comprar cabellito de ángel, ¿ya? Ahora, ¿usted? ¿Usted no quiere esto se llama ángel? ¿Usted? No. ¿Cómo se llama este? A ver, D.I. Él se llama ángel, ¿no? Ahora nadie se llama ángel. ¿Todos se llaman demonios? No, es una bromita. Sí hemos traído cabello de ángel. ¡Cáritas feliz, tío Richard!